Israel da una advertencia a los ciudadanos de la Franja de Gaza para que abandonen la zona en menos de 24 horas. Desde las 5 de la mañana han enviado un mensaje de que todos los que se encuentran en el norte de la Franja de Gaza y en el centro de la Franja de Gaza tienen 24 horas para abandonar toda esta zona y evacuar hasta el sur. Hace unos momentos, Hamas asumió la responsabilidad de una andanada de cohetes disparados hacia el centro de Israel, informa Times of Israel. Las fuerzas de la defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza de sus hogares hacia el... por su propia seguridad y trasladarse a la zona sur de Wadi Asa, el río Gaza como se muestra en el mapa. Por lo tanto estamos pidiendo a todos los civiles de Gaza a que se dirijan al sur de Gaza. Y la razón es, por la que no queremos hacerles daño. El camuflaje del terrorista es la población civil, por lo tanto debemos de separar. Las FDI y el Ministerio de Defensa de Israel notificaron poco antes de la medianoche este jueves a la ONU que debía evacuar a su personal e informar a las personas que viven al norte de Wadi Gaza que tenían que desplazarse al sur de la Franja de Gaza, Palestina, en un plazo de 24 horas. La ONU dice que es imposible evacuar a más de un millón de personas en este lapso de tiempo y que esto sería una catástrofe humanitaria. Hamas pide a los ciudadanos de Gaza que hagan caso omiso a la propaganda del gobierno de Israel. Una detonación de varias cargas explosivas almacenadas bajo tierra que estaban siendo transportadas a través de una red de túneles en la Franja de Gaza fue filmada desde lo alto de un edificio y las imágenes se viralizaron en las redes este viernes. Supuestamente, eran los cohetes que Hamas dirigía hacia las lanzaderas para realizar más ataques contra distintas localidades de Israel. La explosión se produjo presuntamente a causa de una ataque aérea. Se pronuncia el presidente de Rusia sobre el ultimátum del gobierno de Israel a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Y todos comprendemos hablando en términos semiprofesionales que es difícil usar equipos pesados en zonas pobladas. Esto tendría consecuencias para todas las partes. Y lo más importante, el número de vivas sería absolutamente inaceptable. Hay casi dos millones de personas viviendo allí en ese lugar. Presidente de los Estados Unidos pide a Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, seguir los códigos de guerra. Y lo único que dije es que es realmente importante que Israel, con toda la ira, la frustración, y no sé cómo explicar lo que existe, opere según las reglas de la guerra. Las reglas de la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel han comunicado este viernes que están lanzando ataques a gran escala contra instalaciones de jamás en la Franja de Gaza. Las FDI aseguraron que harán más detalles sobre los ataques en Brea. Miles de personas se manifiestan en todo el mundo por los horrores del conflicto. El secretario adjunto del movimiento chi-libanes Hezbollah, Naim Asem, dijo este viernes que el grupo está dispuesto a contribuir a la confrontación contra Israel, a pesar de que varios países han pedido que se mantenga al margen, informa Reuters. El alto funcionario precisó que las principales potencias mundiales, los países árabes y la ONU han pedido, directamente e indirectamente, a Hezbollah que no interfiera en los conflictos de ese incurso entre Israel y jamás. Según los expertos, Hezbollah es visto como un adversario mucho más peligroso que jamás, al disponer de un gran arsenal de misiles y cohetes capaces de alcanzar prácticamente cualquier lugar de Israel. El presidente de Venezuela tacha las acciones del ejército de Israel como un genocidio. Lo que está sucediendo en este momento, el inicio de una guerra en escalada, para la paz y seguridad de todos los pueblos del planeta, es el resultado de la acción permanente del acuerdo de las Naciones Unidas, de la visión permanente de los derechos históricos, de los derechos humanos del pueblo palestino. El presidente Joe Biden pide al gobierno persa tener cuidado con sus acciones para apoyar al grupo Hamas. Y trasladamos la flota de portaaviones estadounidenses al Mediterráneo Oriental y estamos enviando más aviones de combate a esa región. Y lo dejamos claro, lo dejamos claro a los iraníes. Tengan cuidado. Información en redes. Daría cuenta que habría una posible participación de militantes del Wagner en las acciones del Hamas para el inicio de la guerra con Israel. La información no ha podido ser verificada con las autoridades rusas. ¿A quién le beneficia el conflicto en curso? Esto y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Israel en las últimas horas le ha pedido a los ciudadanos de la Franja de Gaza que evacúen la zona por su seguridad y protección y que solo podrán regresar cuando haya una nueva orden o en su defecto cuando las cosas como están amaynen. Las fuerzas de la defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza de sus hogares hacia el sur. Por su propia seguridad y trasladarse a la zona sur de Wadi Asa, el río Gaza como se muestra en el mapa. El grupo terrorista Hamas ha declarado la guerra total contra el Estado de Israel y la ciudad de Gaza en una zona donde se están llevando a cabo operaciones militares. Esta evacuación es por su seguridad. Estas fueron las declaraciones que ha entregado uno de los portavoces del ejército de Israel. Israel nunca jamás disparará contra civiles a propósito. Por lo tanto estamos pidiendo a todos los civiles de Gaza a que se dirijan al sur de Gaza. Y la razón es por la que no queremos hacerles daño. El camuflaje del terror tras la población civil, por lo tanto debemos de separar. Es decir, desde Israel, le piden a los ciudadanos que se alejen de los terroristas de Hamas, que los están utilizando de forma de escudos humanos. Aquellas personas que quieran salvar sus vidas, por favor vayan al sur. Vamos a destruir las infraestructuras del grupo Hamas, el cuartel general de Hamas, el establecimiento militar de Hamas. Y sacaremos al fenómeno de Hamas, fuerza de Gaza y fuera de la tierra. No pueden vivir entre gente humana y civilizada. Entendiéndose que el ejército está preparándose para entrar a operar en la franja de Gaza, para algunos expertos, la entrada del ejército a la franja podría ser catalogado como un desastre anunciado, dicho directamente por la Organización de las Naciones Unidas, que ha criticado la orden de evacuación de casi un millón de personas. La demanda del ejército de Israel crearía un desastre humanitario y para los expertos, la solicitud hecha es la señal de una invasión terrestre inminente. Según el comunicado, entregado por el Organismo de las Naciones Unidas en las últimas horas, hacen un fuerte llamado para que cualquier orden de este tipo sea rescindida, evitando lo que podría transformarse en lo que ya es una tragedia, en una situación calamitosa. Mientras que desde Palestina consideran esto como una total ocupación de Israel a los pueblos que les pertenece y por los cuales están luchando desde hace 50 años. La ONU advirtió que la evacuación podría tener consecuencias humanitarias devastadoras. La evacuación de todo este personal es netamente imposible y desde la ONU, para los refugiados en Palestina, para el Oriente Próximo, aseguran que estarán desde el sur de Gaza para continuar con las acciones humanitarias. Lo que vaya a hacer Israel, nosotros no lo sabemos, no tenemos esa información. Nosotros hemos movido a nuestro personal internacional, que es una docena de internacionales, para poder seguir coordinando toda la catástrofe humanitaria que se está produciendo ahora mismo en Gaza y también para poder mantener las comunicaciones con el exterior. Aquí hay testimonios que hemos querido extraer para ustedes, amigos, que siguen nuestra información y que es lo que actualmente está pasando en medio del conflicto. Quien habla es una periodista en Gaza, Houda, y cuenta su experiencia de evacuación con toda su familia a través de la televisión española. Estamos en una situación que ojalá no te encuentres nunca. Intentando evacuar, intentando prepararnos, no sabemos lo que vamos a hacer porque hay muchísima población. La orden de las fuerzas de Israel es hasta medianoche. Para que se trasladen al sur y abandonen el enclave y por supuesto que la indignación es generalizada en todo el mundo. La ONU ha respondido que esta orden es catastrófica. La OMS está ratificando que es difícil poder tratar a los pacientes y trasladarlos a lugares seguros. Y además todo esto teniendo en cuenta que son 22 kilómetros lo que le están pidiendo a la población que se mueva hacia el sur y muchas de estas carreteras y accesos están cortados y además los bombardeos no han cesado. Es imposible. Muchas personas están diciendo que no van a moverse porque les es imposible hacerlo. Lo que en su defecto. Esto sería una condena para su supervivencia. Jamás ha instado a los pobladores a que ignoren esta alerta y la ha llamado falsa propaganda por parte del gobierno de Netanyahu. A esta hora no hay luz, no hay electricidad, el alimento escasea y más de 400 mil personas han perdido sus lugares de residencia y según los nuevos reportes de ambas autoridades, el número de personas que han perdido la vida supera los 3 mil de ambas zonas. Uno de los que se ha pronunciado sobre este aviso de evacuación es el presidente Vladimir Putin, que ha advertido que esto traerá consecuencias inaceptables para los gazatíes. Y todos comprendemos hablando en términos semiprofesionales, que es difícil usar equipos pesados en zonas pobladas. Esto tendría consecuencias para todas las partes. Y lo más importante, el número de víctimas sería absolutamente inaceptable. Hay casi 2 millones de personas viviendo allí en ese lugar. Mientras tanto, los ataques de Israel a Gaza continúan de noche y de día. Y quienes sufren los horrores de este conflicto son sus ciudadanos. Prosiguen las horas y se acaba el tiempo para estas personas gazatíes del norte de la franja que deben salir, como ha pedido Israel. Les ha pedido que se vayan porque va a operar significativamente en el norte de la franja de Gaza. Recordemos, como decíamos, que esta advertencia se va a centrar en las áreas entre Wadi Gaza y la valla fronteriza con Israel. Esto incluye Ciudad de Gaza, que es muy importante en la franja. El sistema hospitalario está al borde del colapso. El primer ministro de Palestina acusa a Israel de querer crear en Gaza una fosa común, mientras que desde el gobierno de Netanyahu han dicho que esto no parará hasta eliminar a Hamas del rincón de la tierra. En el mundo se escuchan voces de protesta por la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Miles de personas en el mundo participaron de manifestaciones de apoyo pro-Palestinas, como en Francia, pese a que el mismo gobierno de Emmanuel Macron las había prohibido con el temor de que se suscitaran desórdenes públicos. Por otro lado, en Ginebra, Suiza, en las afueras de las instalaciones de la ONU, muchas personas se han manifestado en favor de la causa palestina. En América Latina, por su parte, también se han registrado movilizaciones de apoyo para ambas partes. Unas 200 personas se han manifestado en contra del conflicto en Caracas a favor de lo que han llamado la resistencia palestina y contra la ofensiva israelí en Gaza, y que esta misma semana, el presidente Nicolás Maduro tachó de genocidio. Lo que está sucediendo en este momento, el inicio de una guerra en escalada peligrosa para la paz y seguridad de todos los pueblos del planeta, es el resultado de la visión permanente del Acuerdo de las Naciones Unidas, de la visión permanente de los derechos históricos, de los derechos humanos del pueblo palestino. Las manifestaciones en apoyo al pueblo de Israel también se han hecho sentir. Por ejemplo, este miércoles en Santiago de Chile, muchos chilenos condenaron el ataque perpetrado por Hamas. En la ciudad de Nueva York, también la comunidad judía se ha movilizado después de los ataques, luego de conocerse el secuestro de los ciudadanos extranjeros y judíos por Hamas. Así se expresa la familia de Omer, uno de los retenidos por el grupo Hamas que habló con la agencia AP. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó el miércoles al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a seguir las normas de la guerra. En la primera vez que Biden hace un llamado a la moderación de Israel, aunque calificó de pura maldad los atentados del sábado de Hamas. Netanyahu prometió la destrucción total del grupo militante de la Franja de Gaza. También hizo una severa advertencia a Irán que respalda a Hamas y al Hezbollah en Líbano y que ha sido un viejo adversario de Israel como Estados Unidos, pese al miedo de una confrontación regional. Funcionarios de Norteamérica niegan tener datos de inteligencia que demuestren que Irán estuviera implicado en la planificación del ataque a Hamas. Escuchen bien esto amigos, según algunos portales militares se está rodando un nuevo video en donde un militante de Hamas, en el momento en que estaba ingresando al terreno de Israel por la Franja de Gaza, habla en palabras rusas. Al parecer están señalando que es un instructor de la PMC Wagner, información que no hemos podido verificar directamente. Y aquí salta la pregunta para muchos en la red, ¿a quién beneficia directamente el conflicto? ¿Y si los bagneristas estaban combatiendo con el grupo Hamas? A esta hora los militantes de Hamas continúan los correros combates en la Franja de Gaza contra el Ejército de Israel y esta situación ha pasado de compleja a atroz, donde se han cometido clases de guerra. Hasta la hora que estamos grabando el video, no se ha podido tener información oficial de la federación o de la misma PMC para aclarar las informaciones. Y si facciones del grupo estarían involucrados en estas acciones de Hamas, ni quienes están detrás del apoyo a Hamas, pues habían dicho que Irán, pero se ha desmarcado de tales acciones en las últimas horas y días. De otro lado, desde Irán se han pronunciado en las últimas horas sobre las acciones del ejército de Israel contra Gaza y es el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Irán que ha expresado la advertencia de Occidente que si los bagneristas continúan, la resistencia ya debe usar otro medio. Se asegura que Israel asumirá las consecuencias. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos se ha reunido con las autoridades palestinas en Zincordania. El líder palestino ha rechazado la muerte de civiles palestinos y le ha pedido a Blinken para que interceda y se detenga la ofensiva contra los palestinos. Blinken se ha reunido con el rey de Jordania y sigue su gira por el Golfo Pérsico presionando a Hamas y que los países árabes asuman la crisis palestina. Recordemos que antes de que sucediera el conflicto, el gobierno de Netanyahu vivía los peores días de su mandato y hasta los opositores le pedían su renuncia por las reformas fiscales. Y aquí es bueno decirle que quienes se están enfrentando es el grupo político de Israel que tiene el control de lo que se conoce el cuarto ejército más poderoso del mundo. Y por otro lado, no es Palestina la que se enfrenta a Israel, pero sí estamos hablando del grupo de poder político de la franja de Gaza o conocido como el grupo Hamas, catalogado como el grupo terrorista internacional. Este grupo es el que gobierna Palestina pero no representa a sus habitantes. Así que, según los expertos, son estos dos grupos de poder que se están enfrentando lo que ha generado terror en Israel y en la franja de Gaza. Muchos palestinos no apoyan las acciones de Hamas, así como muchos no están apoyando lo que están haciendo las fuerzas de Israel allí en la franja de Gaza. Pero detrás de todo esto, y es bueno darlo a conocer, que por supuesto, detrás de una guerra habrá quienes salen beneficiados, mientras muchos están con el sufrimiento de perder a sus familias y estar expuestos al exterminio de cualquier bando. Y no es que estemos apoyando ni a un lado ni a otro, porque si miramos lo que hizo Hamas en Israel es completamente inaceptable. Pero también es cierto que las acciones del ejército de Israel son netamente deplorables, destruyendo lo poco que queda de Palestina en ruinas y acabando con la vida de civiles que no hacen parte del conflicto. Allí en la franja de Gaza no hay luz, no hay agua, no hay comida. Pero también es cierto que cuando un grupo terrorista como el de Hamas procede de esta forma, lo más lógico es que el ejército de Israel proceda de esta forma para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Pero no se desata la furia contra 2 millones de personas que viven en Gaza, y por eso existe mucha indignación en redes por las acciones tomadas por parte del gobierno de Netanyahu, que sale beneficiado políticamente como nunca antes y tener vía libre para acceder a los territorios de la franja de Gaza con el pretexto de acabar con la célula terrorista de Hamas. Ahora, escuchen estos datos, esto indica que este conflicto podría estar apagando un poco la ayuda para Ucrania, pues en el territorio norteamericano ya estaban hartos un poco del tema de la crisis Rusia-Ucrania, y cada día Biden perdía más de su popularidad y la gente ya no quería que su país le diera más apoyos a Ucrania en medio de una gran crisis económica que vive Estados Unidos. Según los expertos, esta situación beneficia en sobremanera a Estados Unidos, en especial a sus industrias armamentísticas. Muchos preguntan, ¿realmente es necesario que Estados Unidos mandara portaviones para enfrentarse al grupo Hamas? ¿A Estados Unidos le conviene este conflicto? Porque así la gente ya no habla de lo que está haciendo en Ucrania. Además, todo el armamento de apoyo que tiene militarmente para Ucrania, por Estados Unidos o por Europa, ya no lo tendría Ucrania, sino que este iría para Israel. Es así que para Rusia sería más fácil vencerlos y que todo ese armamento y apoyo iría directamente a Israel. Hay países que también están en crisis, estamos hablando como Irán-Líbano, esto también les beneficia, ya que al igual que Israel, tienen un enemigo en común y de esta manera se unen todos, incluso la oposición política en Israel para poder apoyar al gobierno en contra de este enemigo extranjero. Así que hay que ser claros, la gente en Israel y en Palestina y en la zona de la Franja de Gaza están sufriendo y muchas y miles de personas están perdiendo la vida, pero mientras esto ocurre, los grupos de poder del mundo se están viendo beneficiados. Y es por eso a muchos les cuesta dar su pronunciamiento sobre lo que está pasando entre estas dos naciones. Nos quedamos sin palabras y lamentamos con dolor todo lo que está pasando en el mundo, en el mundo entero, porque sencillamente no hay explicación sobre lo que está pasando, ni siquiera con la historia, ni siquiera con la Biblia, ni siquiera con la Torah. Explica todo lo que está pasando actualmente que es verdaderamente atroz, porque no son los pueblos, son los poderes que están causando esta situación y que causa dolor profundo lo que se está viviendo y que se sigue reiterando. Ucrania, Rusia y ahora Palestina, Israel, independientemente de cualquier bando o ideología religiosa al cual usted es afín.